Bueno, primero, ¿cómo estás? Porque llega una semana intensa, bonita, cargada de emociones, ¿no? Europa League, derbi... Bueno, afrontándolo desde, como siempre, de la calma, serenidad y nada, cuando llegue el momento, pues, actuar, nada más. Y así, echa uno la vista atrás en esta temporada, los meses, ¿no? Ha pasado momentos difíciles en el equipo, hace dos o tres meses. Si te dicen que el equipo a estas alturas iba a estar a dos partidos, de ganar un título, de clasificarse para la Champions, porque si ganara Europa League, se metería el equipo en Champions. Y estar peleando Europa en la Liga, ¿te hubiera parecido increíble? ¿Te lo hubieras creído? Yo siempre creí que el equipo todavía estaba vivo en Europa y que el Sevilla en cualquier momento, pues, tiene oportunidad de hacer algo grande. O sea, siempre tuve esa convicción. Está claro que la pasamos mal, la pasamos muy mal y eso hace que llegue un momento en el que empiezas a dudar. Pero, bueno, el Sevilla demostró que es un equipo grande y los equipos grandes siempre saben levantarse y volver a eso. Y, bueno, ahora tenemos la oportunidad de... O sea, por lo menos estamos soñando y eso no es nada, ¿sabes? O sea, no es poco. O sea, tenemos la oportunidad de soñar y en un momento donde, bueno, veíamos todo menos eso. Tú fuiste uno de los jugadores importantes de la plantilla, llevas ya tiempo aquí. Fuiste uno en el que un momento crítico alzó un poco la voz, ¿no? Habló de esa anarquía que tenía el equipo, de que tenía que cambiar la dinámica. ¿Tanto ha cambiado, Yacín, el equipo de esos dos meses hacia acá para ver lo que estamos viendo? Parece otro equipo completamente diferente. A ver, el equipo... Es verdad que faltaba un poquito encontrar los jugadores, en realidad. Porque este es un juego de los jugadores y pasa todo por los jugadores. Y creo que los jugadores se sienten mejor, se sienten más libres, con ganas de jugar, de correr, de competir en general. Y, bueno, yo creo que las etapas anteriores fueron difíciles, pero nos sirvieron. Porque nos sirvieron, lo primero, para valorar el presente del equipo, que es más allá de los resultados. O sea, a nivel de vida del grupo es mejor. Y también, a nivel futbolístico, pues hay un montón de cosas que el equipo entendió y aprendió a hacer. Que sea con Lopetegui o con Sampaoli. Más allá de que la idea del juego es distinta con Mendy, pues hay un montón de momentos en el partido de que el equipo acabó usando cosas que aprendió con Sampaoli y con Lopetegui. Entonces yo creo que eso es un plus. Se acabó conectando con el estado anímico del equipo, que está mejor. La idea de Mendy, que es muy buena, y el equipo va a full con eso. Y, bueno, hace que un equipo funcione. Un equipo que, obviamente, tiene jugadores con calidad, de que en cualquier momento te pueden dar ese plus y esa magia. Como dices tú, es que los jugadores parecéis otros, ¿no? Centrándonos, Yasin, en esa figura de Mendy Libar. Todo el mundo habla, ¿no? La afición de ese cambio que ha dado. Que parece que, por lo menos desde fuera, ha conectado con vosotros a través de la sencillez. Pero no sé si sentís vosotros eso, que él ha conectado con vosotros. Que, bueno, ¿qué ha sido clave en este cambio? A ver, lo primero... Lo primero hay que entender que tenemos a jugadores, más allá de que sean buenos o malos, que son buenos tipos, son gente noble. Que por ahí, en cualquier momento, pues, te responden, ¿no? Cuando sienten que realmente es el momento. Y, bueno, llegó que el míster tuvo una idea muy clara. Ayudó también a los chicos para que anímicamente se sientan mejor. Y después los resultados ayudan. Esa es la realidad. O sea, cuando hay resultados, pues, el equipo, pues, coge un poquito esa dinámica y esa racha. Entonces, bueno, yo creo que fue clave la llegada de Mendy. Yo creo que hay un antes y un después. Y así, escuchándote, no puedo evitar preguntarte. Tú eres un hombre importante en el club, bueno, has conseguido un favor, has conseguido títulos aquí, ya estabas sentado. Hablas bien de Mendy Libar y fíjate que con su llegada ha llegado ese cambio para ti personal, esa alternativa en la portería, ahora estás en Europa League, no en Liga. No sé cómo estás llevando tú esto personalmente. Y, bueno, y si el propio Mendy Libar habló con vosotros a su llegada, estableció un poco que esto iba a ser la dinámica, o cada partido sentís que puedes jugar tú. A ver, él cuando llegó, pues, eso. Yo estaba en la selección, llegué, bueno, entrené dos días, y, bueno, yo también venía con un momento complicado, más allá de lo futbolístico, pero en mi vida privada. Y en el club se habla todo, y saben de todo, y en una ciudad como Sevilla se enteran de todo. Y por ahí, bueno, Mendy, cuando hablé con él, pues, me dijo, mira, que yo voy a jugar Marco, porque lo conozco más, que con la etapa de Eibar y eso, pero que eso no significa, bueno, yo creo que estés competitivo, que estés entrenando, que no sé, cada partido puede ser que juegues tú, que juegues, y ya está. Y yo, bueno, yo en ese momento, pues, lo único que pienso es, es, bueno, seguir dándole al club realmente lo que necesita y seguir entrenando, o sea, nada más, o sea, yo siempre entiendo de que en mi carrera futbolística mi peor enemigo fue yo mismo, siempre cuando me superaba y encontraba mi línea, pues, no me preocupaba más o menos de la competencia y eso, y eso es lo que busco, y Comén dice que es un tipo correcto, un tipo trabajador, que quiere llevar las cosas hacia adelante, y yo cuando siento que es así, lo único que puedo hacer es ayudar, nada más, o sea, no puedo hacer otra cosa. Y así, evidentemente tenemos un derbi, pero hay un partido histórico, ¿no? ¿Sientes que vais a afrontar el juego un partido histórico de eso, que marcan una carrera inolvidable? A ver, entendemos que eso es, es clave, unos 15 días muy importantes, sobre todo estos días que vienen, y bueno, afrontarlo con la máxima ilusión de siempre, como te he dicho. Con la convicción de que podéis conseguirlo, ¿no? De que podéis llegar a una final, por lo que se vio en el partido de la ida contra el Juventus, porque dominaste ayer un campo grande. Nosotros siempre creemos, contra cualquier rival, y más ahora, el Sevilla tiene que afrontar los partidos, con calma, serenidad, ilusión, y sobre todo muchísima fe, pero mucho, mucha fe, de que se puede, y nada más, o sea, de que al 100% se puede hacer, nada más. Las dos últimas, Yacín, bueno, después viene un derbi, tú lo sabes bien ya, qué significa en el vestuario, te pregunto, ¿no? De cara, que no lo sabemos vos, ¿qué significa ese derbi para vosotros? Bueno, el derbi, para toda la gente de aquí, pues ya entendemos lo que significa, y bueno, ahora, como te he dicho, vamos a disfrutar del partido que tenemos el jueves, y después, pues focalizaremos, sobre el derbi. Y el viernes estará Monchequilla, diciendo que toca el derbi, ¿no? El viernes ya cuando la pasaron. Es así, es así, al final el fútbol es, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, lo que pasa ya no, no te pertenece, y lo que viene a futuro, no te pertenece, el presente, y el presente es el partido de la lluvia, nada más. Lo que sí te pregunto, Yacín, la última es que, claro, tenéis el partido ese, después viene el derbi muy pegado, si ganáis, tú que ya tienes mucha experiencia en el fútbol, si ganáis, eso sentís que os va a hacer, os va a llevar en volandas después del derbi, porque hay muy poco tiempo, si ganáis con la Moral por las nubes, ¿no? Entiendo que influye un poco ahí. Yo creo que el equipo está cogiendo una dinámica, diría, distinta, o sea, tiene la convicción de que, del trabajo que tiene que hacer en los partidos, y que los resultados pueden ir a favor, ¿sabes? Entendemos, por ejemplo, un partido como Bilbao, que, que no terminamos de jugar de todo como queríamos, y que ganamos, y que en otro posiblemente puede ser que lo haces todo bien, como día del Celta, que con un jugador menos acabas ganando y eso, y al final, pues, ¿sabes? Entendemos de que el equipo tiene una línea, y que al final los resultados, en general te acompañan, pero bueno, puede ser que también no, y entonces, bueno, yo creo que no tenemos que, el equipo coger esa línea, y hasta más allá de lo que tiene que suceder. Primero Europa, y luego el derbi. Claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias, Un placer tremendo. Como siempre.